Con respecto a los incendios que ocurrieron el día de hoy, comentamos a las 9 horas del día de hoy, se toma conocimiento que en zona de Benito de Lejerén, más precisamente en calle Las Palmas, en 1400, se estaría produciendo un incendio donde ya estaría trabajando una dotación de bomberos zapadores, requerida el apoyo por los mismos, una dotación se dirige al lugar, una vez en el lugar se encuentra ya con un incendio en forma generalizada, digamos en todo el sector donde habría dos viviendas, una de construcción material y en la parte de adelante y en la parte trasera del terreno muy pegado, digamos, otra vivienda ya prácticamente tomada por completo, abocándose a las tareas de control y extinción. Y en esto, finalizados los trabajos, alrededor de las 9.40 de la mañana, se contata ahí la pérdida total en cuanto a la primera vivienda y la segunda, con gran parte de la estructura, más que nada de material y parte del techo, los enseres domésticos en el interior, han sido afectados por la llama. Afortunadamente no se tuvo que lamentar víctimas personales y bueno, se presume que esto sería un accidente doméstico al encender un artefacto de calefacción, una salamandra. ¡Gracias!